Muestros, aquí Atroaché, el nuevo video de Carlos de Tío Blackos 3. Estamos en modo arena. En buscar y destruir. Vamos aquí. Venga, venga, desactiva, desactiva. Vamos, vamos. Es que son tontos. Activan la bomba y se piden. Me murió. Cambio de bando. Este es el bando que me muera. El otro. Me he pillado yo la bomba. No la pica nadie, pues la pica. Tenemos la bomba. Oye, caos. Lo siento. solo queda usted demuestra que se crece en las situaciones la bomba está colocada al disparar más rápido que en mi vida que guarrillo es ahí con la Bresci Bresci protejan los objetivos se aproxima un HCXD ah, el HCXD que bonito que bonito no, espera que alguien hay y murieron todos que estoy grabando un vídeo yo para mi canal muy exacto joder, lo estamos reventando ha aparcado el Hydra se ha pillado la M8, eh pues se ha rayado joder, tío, me están mandando whatsapp ala, tío, que tonto vida puto saco, ¿quién me ha matado? como, pero si te he dado un agua en todo tío que guarro, ¿no? con la escopetilla todo toma 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 por culo no me has muerto en combate bueno el último tiro he lanzado a la pared pero bueno victoria mi trabajador habla por sí solo bueno chicos espero que os haya gustado suscribiros dadle al like madre mía madre mía adiós